Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien, les voy a darle play a este video. El día de hoy les traigo un nuevo video DIY de este suéter, así que espero que les guste. Y bueno mis amores, vamos a comenzar con nuestro patrón, así que como ven yo tengo un papel doblado a la mitad de esta forma. Vamos a estar tomando un suéter que nos quede bien al cuerpo y como ven lo tengo doblado con alfiler de esta manera para que no se mueva. Lo vamos a colocar en nuestro papel de esta manera, justo en el doblez del papel y vamos a marcar todo el contorno. Para marcar esta línea de lo que sería la cista con un alfiler voy a estar marcando por todo, o sea encima de toda esta costura. Esto me va a ayudar a que se marque esta línea en el papel y ya que la tenemos pues marcado de esta forma, vamos a guiarla o vamos a unirla de esta forma y en la parte de abajo vamos a unirla de esta manera con una línea recta. Ya marcado lo que sería nuestro suéter, pues simplemente vamos a pasar a cortar nuestro patrón o nuestra pieza de patrón de esta manera y en la línea que se forma justo en el centro lo que voy a hacer es abrir el patrón de esta manera y voy a estar cortando lo justo a la mitad para que me queden dos piezas iguales. Una de estas la voy a estar utilizando para el trasero y el delantero, pero la pieza delantera lo que voy a hacer en la parte del cuello, lo que voy a hacer es bajarle como unos 3 centímetros más o menos a lo que sería el escote delantero porque no quiero que me quede muy arriba pero tampoco muy escotado, pero básicamente el escote es a gusto personal. Para sacar el patrón de nuestra manga vamos a estar haciendo el mismo procedimiento, como ven, colocamos nuestra manga justo en el papel de esta forma que nos quede bien derechita y vamos a marcar todo el contorno de esta forma. Para marcar la sisa simplemente voy a estar haciendo el mismo procedimiento que hice anteriormente con un alfiler por encima, me voy guiando de toda la costura y ya que la tenemos marcada, pues así nos tiene ya que quedar. Estas líneas de mi manga lo que voy a hacer es marcarla que me queden bien rectas. Vamos a cortar lo que sería el patrón de nuestra manga y ya está listo, así de fácil es de hacerlo estos patrones, la verdad que no es nada complicado. Vamos a pasar a cortar nuestra tela, aquí yo tengo lo que sería la pieza delantera, como bien le he colocado esta forma justo en el doblez de la tela, sujeto muy bien con alfileres y voy a pasar a cortar por todo el contorno, no le estoy dejando margen de costura porque este margen de costura se lo he dejado en el patrón. Para sacar nuestra pieza trasera hacemos el mismo procedimiento, colocamos nuestro patrón justo como ven en el doblez de la tela, sujetamos con alfileres para que no se mueva y pasamos a cortar sin dejar margen de costura porque ya les dije que ese margen de costura se lo he dejado justo en el patrón. Sacamos la manga de la misma forma, vamos a colocarla de esta manera justo en el doblez de la tela, sujetamos con alfileres y vamos a pasar a cortar sin dejar margen de costura. Y ya cortada mi primera manga, la voy a estar utilizando como patrón para sacar mi segunda manga. Cortada nuestras piezas, vamos a pasar a unirlas, estoy colocando lo que sería la pieza delantera y el trasero de esta forma justo con los derechos enfrentados y vamos a pasar a coser lo que serían costados y hombro, estoy utilizando pues esta costura en overlock para darle la mejor terminación. De la misma forma voy a estar colocando la manga, simplemente la dejo de esta forma con los derechos enfrentados y vamos a pasar a coser en esta parte. Ya unidas nuestras piezas pues así nos tienen ya que quedar, como ven voy a estar dejando el top de esta forma, aquí estoy bailando un poco porque estaba escuchando música, voy a estar dejando el top como ven con el derecho hacia adentro y la manga la voy a estar colocando con el derecho hacia afuera. Vamos a colocarla de esta forma tratando que la costura de la manga nos quede justo con la costura del costado de nuestra blusa o de nuestro suéter. Vamos a estar sujetando muy bien con alfileres y luego pasamos a coser. Ya unido nuestras mangas pues así se ve ya nuestro suéter, ahora lo que vamos a estar haciendo es tomar medida de la parte del bajo del suéter, de la parte del cuello y de la parte de la muñeca de nuestro brazo, de nuestra manga para cortar las piezas que le van a dar la terminación. Me gusta hacerlo de esta forma ya que lo tengo pues unida a las piezas porque así siento que me queda mucho mejor y simplemente vamos a estar tomando medidas. Aquí ya tengo lo que serían las piezas ya cortadas, lo que sería la pieza que va en el bajo del suéter, los que irían los puños y la pieza que iría en nuestro cuello. Esta sería la medida que tienen estas piezas. Lo que sería la pieza de abajo, la que va en el bajo de nuestro suéter, tiene una medida de 97 centímetros por 10 centímetros de ancho. La de los puños tiene un 90 centímetros por 8 centímetros que sería el ancho y la pieza del cuello tiene unos 54 centímetros por 5 centímetros de ancho. Y ya que estas piezas las tenemos de esta forma con los derechos enfrentados, lo que vamos a hacer es coserla en la parte que queda abierta. Ya cosidas las piezas pues así nos tiene ya que quedar. Ahora lo que vamos a estar haciendo, esta sería la pieza que va en los puños, como ven la vamos a doblar de esta manera para que nos quede con los derechos enfrentados. Lo que voy a estar haciendo es doblarla de esta forma y la voy a estar planchando para que quede bien aplanadita, para que quede ya con la forma. Y luego en la parte que queda abierta lo que vamos a estar haciendo es pasar una cosura en obrlo para darle la terminación. Ya planchada y cosida nuestras piezas pues como ven así nos tiene ya que quedar como ven con el derecho completamente hacia afuera. Esos serían los puñitos pues así se tendría ya que ver en el suéter y la parte que iría en el cuello. Ahora lo que vamos a estar haciendo es colocarla en nuestra pieza. Voy a comenzar por la pieza de abajo así que justo en la costura que queda en el costado la vamos a estar sujetando muy bien con alfileres para que nos quede bien bien sujetado. Paso a colocar lo que sería la pieza de los puños así simplemente vamos a estar haciendo el mismo procedimiento. Es una cosa demasiado fácil de hacer, no es nada complicado. Lo sujeto muy bien con alfileres para que no se mueva y pasamos a coser nuevamente. Para la pieza del cuello hacemos el mismo procedimiento. Comenzamos por la pieza donde está la costura. Esa costura la vamos a colocar justo que quede encima de la costura que queda en los hombros. Y ya que he unido estas piezas pues así nos tiene ya que quedar. También la he planchado muy bien para que quede bien asentada lo que sería la costura. La verdad que el resultado queda muy bonito. Bueno mis amores así es como queda este suéter. La verdad que está bastante bonito y muy fácil de hacer. Si es primera vez que me estás viendo obviamente te invito a suscribirte para que siga viendo más videos como este. Recuerda dejarme un dedito arriba por si te gustó este video. Dejarme tu comentario y compartir este video para que si más chicas y chicos lo puedan ver. Le mando muchos besos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. Chao.